Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Estamos aquí en un trabajo. Estamos haciendo, limpiando unas piedras. Y quiero aprovechar la oportunidad para mostrarles un poquito de lo que tiene que ver con una compra que hice. Pensando en los trabajos chicos que tengo. Muchas de las veces se me complica entrar con maquinaria poquito pesada o con baggies de cemento. Que son un poquito pues son un poquito anchos de lo que normalmente yo utilizo en los campos que tienen que ver con trabajos de carretilla. Entonces pensando en eso compre un baggie que los voy a mostrar ahorita. Y quiero que ustedes pues antes de comprar algo así piensen en la utilidad de ellos. En este caso yo pensé, ¿verdad? como nunca lo había tenido presente delante de mí pues en sí no 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 pensé ¿verdad? ¿Cómo me podría ser útil? Y entonces este pues en realidad muchachos es muy buena maquinita. La Yarmark es buena máquina pero no para lo que yo pensaba en sí es muy buena para cargar puede con mucho peso si es correcto puede con las mil cien libras pero un detalle que tiene es de que nunca pensé yo en lo bajo que es la cubeta. La cubeta está en sí muy baja yo sé que puedo hacer arreglos con ella pero me hubiera gustado verla pues comprado de una manera que pudiera acarrear bastante cementito ¿verdad? porque en sí la maquinita pues si está un poquito costosa y y si vale la pena para hacer trabajos como los que estamos haciendo ahorita ahorita estamos aquí acarreando todas estas piedras y tenemos bastantes y la trailer está allá miren entonces de andar en carretillada por carretillada o pesado o pedazo por pedazo pues sí sí puede bastante la maquinita le echamos como 45 a 50 pedazos entonces sí vale la pena en ese sentido pero vuelvo a mencionar para lo del cemento si ustedes son cementeros muchachos no creo que sea útil para el acarrear cemento a lo menos que ustedes quieran hacerle el ajuste delante de la cubeta en soldar un pedazo de lámina o algo así una tapadera en frente para que pueda de esa manera acarrear a lo menos una carretillada y media entonces quizás esto les sirva a ustedes para para su compra que quizás quieran hacer si ustedes miran maquinitas de estas verdad pues en realidad no se les recomendaría para el cemento ahora para acarrear piedra y material tierra yo ya utilicé para rellenar aquellos hoyos ustedes pueden ver si ahí estén tenían una fuente de muchas piedras y las pusimos aquel lado entonces con esta maquinita estuve acarreando toda la tierra desde allá donde estaba la troca allá allá tuvimos la piedra y la estuvimos acarreando entonces de esta manera sí pues sí vale la pena verdad pero para cemento en realidad no me gustó les voy a enseñar cómo trabaja esto aquí tenemos el botón de arranque el off en on se lo ponemos en on este es el acelerador ok acá tenemos el choque lo que ya hicimos es de que ya lo ya pues ya lo prendimos entonces no necesita poner el choque y una vez que esté el gas prendido pues ya nomás le jalamos y prende muy bien entonces aceleras otro detalle es de que aquí tiene el acelerador sí entonces esto es para que para que perdón esto es para que vaya para que vaya la velocidad entonces como aquí tienes tu velocidad puedes ver aquí está neutral aquí está neutral la R de reversa primera segunda y tercera entonces lo que vamos a hacer lo vamos a poner aquí pero para esto tienes que apresar un poquito aquí la garrera esa para que suelte y luego ya le puedes dar este es otro detalle que no me gustó de esta de esta máquina que tienes que parar y darle la velocidad meter la velocidad entonces vamos a dejar que que José la lleve y vamos a ver que tanto puede caminar esta maquinita como pueden ver aquí la lleva de perdida unas 60 piezas y son bastante pesaditas las piezas vamos a ver como trabaja el traque si camina muy bien ha trabajado muy bien ya le he metido la tercera ok vamos a ver ok ahí va si trabaja entonces lo que les sigo mencionando verdad para carrear este tipo de trabajos por eso pongan atención en este nombre jarmax es para trabajos de yarda no es para concreto ni mucho menos pero lo puedes hacer lo puedes la puedes adaptar de una manera que tú la puedas hacer como un tipo de buggy ahorita les voy a enseñar que más puede hacer esta máquina para dar vuelta estas son las agarraderas estas son las agarraderas que tienes para el traque de izquierdo y esta es para el derecho entonces cuando quieras dar vuelta a tu derecha a mi postura estoy aquí mirando al frente para dar para dar vuelta tienes que presionar este y mantener presionado este agarradero la agarradera esta la tienes que mantener presionada entonces suavecito le tienes que dar vuelta o presionar para que de vuelta a tu derecha igual lo repites en este otro lado es un poquito complicadito verdad pero una vez que te ajustes a ello pues si puede trabajar bien ahorita les voy a mencionar algo más les voy a enseñar que más se puede hacer con esto ok también puede tompear es hidráulico si 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 es otro detalle que también tiene que que da muy despacio para atrás si si va muy muy despacito y es algo que que si no no me gusta la velocidad del del traje si ahí es la velocidad tercera es la alta y es lo más recio que va entonces es algo que quería mencionar los muchachos que en sí pues me hubiera gustado a mí tener esta información antes de comprarlo no me arrepiento de haberlo comprado porque si vale la pena para estos trabajos pero la la razón principal por la que lo compré fue porque yo quería hacer trabajos de me quería hacer el enfoque de hacer trabajos chicos donde tendría que entrar con con cartillas o x entonces pues no hubo no hubo este no me sirvió para eso por lo principal de de que paderita de frente entonces pues quiero pasar esta información para ustedes verdad para que en un futuro si quieren hacer algo de compras de estas le piensen a mí en lo personal pues voy a tener muy poco trabajo para él pero de igual lo voy a voy a tratar de darle el uso más posible que se pueda si algún día puedo tenerle el ajuste para darle ahí a la puerta esa pues se lo haré pero por lo pronto me voy a quedar con él y disfrutarlo lo más que pueda espero que tengan la oportunidad de mirar este video y pensar antes de que de que hagan esa compra muchachos entonces nuevamente suscríbanse a mi canal denle like comenten y por favor compartanlo verdad estoy muy agradecido ya con las con las personas que se han suscrito a mi canal y pues les doy muchas gracias que sigan soportándolo apoyándome en este en este canal que apenas estoy empezando y este pues mi interés principal es de poder pasar información a ustedes para que ustedes hagan ciertas cosas fáciles o mejores para ustedes verdad estoy experimentando en esto y pues espero que les siga sirviendo que tengan un buen día disfrútenlo y denle pues un comentario dejen un comentario denle like nuevamente verdad y les agradezco todo lo que hagan por este canal muchas gracias y nos vemos en la próxima muchachos adiós